¡Morffle, transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morffle! ¡Wow, Mila y Morffle! Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto. Pero aún no nos han dicho de qué se trata. Es acerca de los animales de la jungla. ¡Wow! ¡Wow! Veamos qué animal creen que es este. ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morffle, transfórmate en un tigre también! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Gracias, Morffle! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación. ¡Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos, pero a veces también pueden darnos algo de miedo! Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida. ¡Calificación de 10! ¡Gracias, Morffle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Oh, no! ¡Morffle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Ah, ah! ¡Tras él, Morffle! ¡Gracias! 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 ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctora Bram! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Mira, Morphle! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Ahora somos los misevisores de Navidad! Ahora, esta es nuestra ciudad. Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos. ¡Mira, Murphle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Murphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡Mmm! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Murphle, transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Gracias, Elefantástico! ¡Más helado! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Murphle, transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado! ¡Murphle, no poder transformar! ¡Murphle, muy lleno! ¡El Elefantástico está haciendo mucho helado! ¡No sé qué hacer con tanto! ¡Sí! ¡Y no es saludable para Murphle! ¡Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el Elefantástico! ¡Bien, Elefantástico! ¡Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer! ¡Bien, Erdo, no puedo creer! ¡Bien, Erdo, no puedo creer! ¡Bien, El Elefantástico! ¡Y no puedo creer! ¡Bien, Erdo! Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del Elefantástico? ¡Bien, Erdo! No, 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 no. Esto es demasiado fácil. Helados de Geraldo no es solo una fábrica de helado. Yo soy un artista. ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! Pero Griban, el bombero, se está quedando sin agua. Y Morphle aún no puede transformarse porque comió mucho helado. Elefantástico, usa tu helado para apagar el incendio. ¡Guau! Tal vez Griban, el bombero, podría ser el nuevo acompañante humano del Elefantástico. ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? ¡Me tomará días limpiar este desastre! Oh, creo que el señor Vanderbuss tiene razón. Hmm. Lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado. Pero no te preocupes. Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas. ¿Hola? ¡Hola! Hola. Estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Adiós, Elefantástico! ¿Cómo estarán los dinosaurios de juguete en Morphle? ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Genial! ¡Ustedes están aquí para rescatarme! ¡Estoy atrapado en esta isla! ¡Y está llena de... ¡monstruos gigantes! ¡Esos no son monstruos! ¡Son los dinosaurios de juguete! ¡No, espera! ¡Te comerán! ¡No dan miedo! ¡Son mis juguetes! ¡Cobraron vida con el rayo vital del profesor Rashid! ¡Guau! ¿En serio? ¡Marvel! ¡Tú también transfórmate en un tiranosaurio Rex! ¡Esto es increíble! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! Bueno, este tiene que irse. ¡Marvel! ¡Transfórmate en una aserradora! ¡Córta ese árbol, Marvel! ¡A Marvel le gusta cortar árboles! La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles. Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. Y eso puede ser muy peligroso. ¡A Marvel le encanta cortar árboles! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos! ¡Tubos de ensayo! ¿Está bien, profesor Rashid? Este es mi último invento. Todo lo que irradio con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! ¡Marvel cortó el árbol! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morvel! ¡Detente! ¡Alto, Morvel! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Morvel cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Morvel lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! Profesor Rashid, ¿podemos tomar prestado su invento? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! Con la máquina del tiempo del profesor Rashid ¡Somos imparables! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Tranfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! ¡Ahora no podrán hacer más daño! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Avací! ¡Gracias! ¡Avací! ¡Suscríbete al canal! ¡Avací! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Avací! ¡Avací! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica. ¡Rápido! ¿Atrapa al Triceratops, Morphle? ¡Suscríbete al Triceratops, Morphle! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! Creo que se olvidaron de un dinosaurio. ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Ah! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¡Vaya! ¡Qué bueno que salimos en coche! ¡Brrr! ¡Hace frío afuera hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Papi! ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? ¡No! ¡El coche está creciendo! ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Morphle! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ey! ¿Qué le está pasando a mi auto? ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! ¡Oh, oh! ¡Parece que aún no hemos terminado! ¡Tu resfriado terminará en un par de días! ¡Mmm! ¡Achú! ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino, todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morphle! ¡Ah! ¡Salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? ¡Me temo que tú lo hiciste, Phoebe! ¡Cada vez que estornudaste, usaste tu magia! ¡Oh, no! ¡Pero no te preocupes! ¡No pasó nada malo! ¡Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad! ¡Morphle, transfórmate en un cohete! ¡Morphle, transfórmate en un cohete! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morphle, transfórmate en un camión de volteo, Morphle! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrápalos, Morphle! ¿De dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme, Roca Gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitarme la de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Atrápala, Morphle! ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ah! ¡Qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Limpiemos este desastre, Morphle! ¡Ah! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Ah! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Ah! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! ¡Dos más, Marple! ¡Basta, gigantes! Están causando todo tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf. ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. Vamos a practicar eso ahora. ¿Ok? Bien, estamos listos. ¡Buen tiro! Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez. ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra ronda! ¡Suscríbete al canal! Gracias.